¿Cómo es posible este suceso? ¿Dónde nos encontramos? ¡Pachín! ¿Qué tal mis queridos amigos guariqueros del Perú y del Mundo? Bienvenidos a otro riquísimo video. Nos encontramos en el Distrito de los Olivos, nuestro barrio, Miki. Hola. Exactamente, en el guarique de la patada, amigos. Antes de eso, queríamos aprovechar en darle la bienvenida y agradecer a nuestros nuevos suscriptores. Esta comunidad va creciendo poco a poco. Yo soy Miguel, él es Pancho, y nosotros recorremos todo Lima, el Perú y también el extranjero recomendándoles por ahí algunos guariquis y restaurantes para todos los bolsillos. Así es, amigos. Y también tenemos una secuencia de cocina, es decir, hacemos recetas. Así que aprovechamos de que se suscriban al canal y que nos sigan en todas nuestras redes sociales, amigos. Gracias al apoyo de ustedes, a nuestro esfuerzo. Tenemos algunos emprendimientos físicos. Ice Cream, que es una heladería crepería. Y hace poco acabamos de aperturar nuestro segundo local en el Distrito de San Miguel. Tenemos en Surquillo y en San Miguel. Ya de repente, Panchín, es momento de hacerle un videíto para que se pueda actualizar también la nueva sede. Así es, amigos. Así que visiten, nos pueden. Y bueno, también tenemos el Guarique de la Patada, que se lo va a pasar a Pancho porque es algo feeling, feeling, feeling. Así es, amigos. El Guarique de la Patada es un emprendimiento familiar que va con el soporte y el apoyo de Guariqueando. Ya vamos a cumplir un año y hemos renovado la carta, hemos ido mejorando también la infraestructura. Así que más detalles creo que, Miki, mejor vamos a verlo. Se llena, se llena, hasta que se llena, Pancho. Hemos llegado a la punta, Pancho. Sí, amigos. Pero tienen que venir súper temprano porque se acaba. A partir de la mañana ya está saliendo la champañita calientita. ¿A partir de qué exactamente sale? No y media. No y media, amigos, ya está. No y media ya está la champañita. Pero, ¿cuál es el secreto para preparar una champañita así bien rica? Pero primero presenta a Bepanchis, hermano, Bepanio. ¿Cuál es el secreto? Hacerlo muy rico y tocando, tocando. ¿Tocando, no? Tocando, tocando. Con cariño, con cariño. A ver, pues, a ver, a ver, a ti no es un plato, hermano, a ver. Ajá. Pero con yapa. Ustedes, bueno, nosotros comenzamos con el tema de la champañita. Ya. Luego, ¿qué otro plato? Ahí tiene una carta ahí para que muestre. ¿O no? Pero yo creo que mejor lo decimos ahí sentados, Miki. Para, claro, más tranquilo, mirad. Hay el combinado simple, que viene champañita, talla y mote. El combinado con ceviche, el combinado completo. Hay combinado con arroz con pollo, amigos. Así es lo que estaban pidiendo. ¿Cuándo van a hacer arroz con pollo o el siete colores? Pues, aquí ya lo tienen. Yo creo que lo que faltaba era el arroz con pollo para que sea ya los siete colores. Ya, y con el arroz con pollo ya completo. También hay un trigo ceviche. Hay papa rellena con ceviche, amigos. Ya, ya lo van a ver. Y la causa ceviche. Uy, a mí me encanta la causa ceviche y la papa rellena con ceviche es mi favorito. Ahí está. Uy, ¿tan rápido? ¿Uy, qué rico? Eso está a 12 soles concretos. ¿Qué tiene? ¿Qué lleva? A ver, muestra, muestra, muestra. A ver, panchín. A ver. Con que echamos reinita, ceviche, tallarín, chicharrón, huancaína, sumota y su cancha. Uy, qué rico. ¿Qué mal le pones? Y hay otro plato que está 18. 18 con? Marrón con pollo. Uy, qué rico. Siete colores. Ya, es 5 mil. Ya. Ya, pero no voy a pagar. Vamos a probar todo. Pero que pague, ¿eh? Nada que canje, nada. Tiene que pagar. Tiene que pagar. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Nada que canje. Mira, pero... Falta que lo comamos nada más. En caso venga un cliente y por ahí de repente no le guste combinar lo que es la chanfainita con la papa, a la huancaína, puede pedir así su combo. Sí, puede elegir su combo, la persona que... Pero sirven así, taipadas, porque Pancho es tu hermano, así que... Tal cual como está. Así que vienen y le sirven menos, después de venir y reclamar. Claro. Listo, listo. Bueno, gracias, gracias. Es algo bonito que tenemos aquí en Perú, ¿no? La variedad de comidas y las combinaciones, amigos, no se hagan roche. En realidad, a veces cuando subimos por ahí, no solo estos tipos de combinaciones, sino también en otros platos, hay muchas personas que dicen, ¡ay, qué asco! ¿Cómo van a ser ese tipo de combinaciones? Pero en realidad... Hay que respetar también los gustos y las costumbres, ¿se puede decir? Las costumbres, claro que sí. Por ejemplo, este plato, ya de la papa rellena con ceviche, es un plato que nosotros lo probamos en un viaje que hicimos a Huánuco. Y no solamente en Huánuco también, sino también en el norte, también lo consumen así. Pero hay gente que se horroriza porque ve esos tipos de combinaciones. Algo, algo, ¿no? Que sí es que en realidad, como siempre nosotros tratamos de transmitir, de que sí es que por ahí lo prueben. Si es que no le gusta, no lo vuelvan a probar, pero también respeten el tema del gusto también de otras personas. Así es. Esa es cosa seria, Pancho. Así es, amigos. ¿Por dónde arrancamos? Yo creo que, mira, estas son las dos novedades y que nos estaban pidiendo. La causa cevichada. Por acá, por acá, por acá. La causa cevichada. Tiene muy buena pinta, Pancho. Algo que sí te soy súper sincero, Pancho, es que hemos mejorado con el tema de la preparación del cevichito. Todo es fresco, amigos. Diariamente madrugamos para ir al pesquero. Compramos el pescado del día, pescado fresco. También nuestros insumos. Nos vamos al terminal de Ate a comprar. ¿Tiene tu casera? Tiene mi casera. Ya me dan mis descuentitos por ahí, pero igual, amigos, todos los días nos esforzamos para sacar productos frescos y de calidad. Este de acá ya es el siete colores. Tanto nos pedían ustedes, amigos. Hagan arroz con pollo, pues acá está el arroz con pollo. Mira, vamos a contar, ¿ah? Arroz con pollo, guancayita, tallarines, ceviche, champoinita, chicharrón, cancha, mote. Yo he contado como más de diez, ¿ah? De colores, ya, pero ahí está. Y esta es la caucita cevichada. Ya vamos a echarle un poquito, ¿ah? Poquitito, poquitito. Ahí va. ¡Vas! Uy, qué rico. Viene acompañado de chicharrón, ¿no? Chicharrón, su canchita y su ensaladita. Y este es un trío, el trío lo llamo yo. Viene cevichito, tallarín y su guancayina. Si en caso no te gusta la champainita, pues puedes pedir este trío. Ya, solamente viene guancayina, tallarín y champainita. Ah, pero también quería comentarles, amigos, sobre el tallarín. Mira, checa, Miki. No es solamente el tallarín pintado con tuco, con palillo. Acá le echan tomatito. Está bien ahí. O sea, ahí hay chamba. Ahí hay chamba, amigos. Ya, pero ya quiero probar un poquito. A mí me encanta el tallarín. Ya, vamos con el engreído. ¿Cuál es el engreído? Este es el engreído, el engreído de todos. Ah, el combinado, ¿no? Este es el combinado, ya. Este es el combinado clásico como hemos empezado aquí en el Guaripi de la Patada. Tiene su tallarín, su champainita, su ceviche, su guancayina y su canchita, su chicharroncito. Y acá hay otro platito que es un poquito, ¿se puede decir polémico o no? No, porque en realidad todas las combinaciones es eso. En realidad, todos mis combinados han sido polémicos, porque a algunas personas no les gustan las combinaciones que hacemos, pero lo pueden pedir también de una manera por separado, ¿no? Y acá está, pues, la papita rellena, mira, crocantita. Acá justo nos acompaña Cintia. ¿Es cierto de que la receta de la papa rellena es de pacho? Sí. ¿Es verdad? De acá. Sí, ¿no? ¿Quién va a pensar? Está bien. Es que yo también cocino, pues, amigo, también, pero ya no me meto mucho a la cocina, pero sí, de vez en cuando vengo ahí, meto, ayudo, hago mi papa rellena, pico mi cebollita, pero ahí estamos apoyando. Y el de acá es... Ah, ya, pues, el menos importante. También tenemos cevichitos, si quieren pueden pedir cevichitos, pero esta es la leche de tigre. A ver, vamos a ver si tiene... Si tiene... Oh, hay pescado, hay pescado. Ah, está, ya, está preocupando, dije, hay pescado. Hay pescado, hay pescado. Se dio para abajo y para la mía. Viene siempre el compañero de chicharrón, la mayoría, ¿no? Su moto, su canchita y su ensalada, amigo. Así, ahora sí, de una vez. Pero no les he dicho el precio, Miki. Igual ahí va a salir. En cada plato que les he presentado va a salir el precio, amigo. No se preocupen. ¿Con qué probamos? Oye, Pancho, ya la gente está esperando, ¿eh? Hay que apurar, no me voy, para ir a dar a la mesa. ¡Qué rica caos! Definitivamente los peruanos somos unos chuchines, amigos, en la gastronomía. Sacamos cada combinación. En este caso, se puso de moda hace unos par de años, nada más. Y ya la combinación entre la causa con el cevichito y queda muy bien. Es que el juguito del limón, yo creo que le da su toque especial a toda la familia. Y la papa amarilla, la papa amarilla, tiene ya por sí propia, por cuenta propia, tiene un muy buen sabor. Ya, pues, yo creo que tampoco hay mucha ciencia, pero se lo tiene que hacer con cariño. A ver, prueba, hay otro más, otro más. Queda rico. Queda rico. Está adentro. Este video creo que se va a hacer un poquito largo, amigo, porque son varios platos y tenemos que probar todos. Y con harta comida. Qué rico, qué rico. ¿Cuál es tu favor? Mientras que mastico, quiero que escuchen lo de acá. ASMR. Algo que justo le comentaba a la hermana de Pancho, que es que el de la receta de la papa rellena fue Pancho. Qué buena, Panchino. Esa receta también la hemos subido en nuestra cuenta de Instagram, toda la receta, porque la mayoría de personas tienen problemas con el tema de que la papa se le abre. Así que si es que por ahí quieren saber el secreto, nada, acá no le pasan por huevo ni harina. Ahí tiene un subsecretito. Pero la verdad, Pancho, es que también está muy rico y es uno de mis platos favoritos de acá, el guarique de la patada. Les voy a contar un poquito así al toque nada más cómo se creó el guarique de la patada. Pues mi hermana, todos somos de Pucallpa. Mi hermana estaba en Pucallpa el año pasado y estaba pasando una situación muy, muy económicamente muy mal. Todos mis hermanos, hasta yo también. Pero yo sabía que mi hermana, bueno, mi hermana siempre tenía que estar ligada a los restaurantes y fracasó por un restaurante en Pucallpa y le fue súper mal. Y entonces le dije a mí, hermana, estás perdiendo tu talento. Yo, ¿por qué no te vienes acá a Lima? Y nos asociamos y hacemos un emprendimiento entre familias y vamos, yo te apoyo, yo también me meto en la cocina. Mi hermana también y todos nos apoyamos como familia. Entonces, tanta insistencia. Pero mi hermana no quería, mi hermana no quería venir. Dije, no, 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 que no sé, yo no, mi vida es acá en Pucallpa, hay que ser que lo otro. No, hermano, tienes que hacerlo. Vamos, vamos. Tanta insistencia. Pues ya está. Y se hizo realidad. Porque justo tu hermano Luis también había, justo, perdido el trabajo. Sí, mi hermano también la sacaron del trabajo. Fue una etapa muy dura para todos nosotros como familia. Pero a la vez también creo que eso fue un empuje para nosotros, para poder motivarnos, llenarnos de ánimo y salir adelante y crear el Guariqui La Patada de acá. Sí, sí. Vamos, vamos. Está que se fría. Se fría. ¿Qué tal? ¿A ti te gusta, efectivamente, combinarlo todo? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero, como repetimos, en caso de ellos solamente vengan y deseen, no, por ejemplo, obviar la chamfainita. Se puede obviar la chamfainita. En mi caso, por ejemplo, hay días que no me provoca comer chamfainita y pido este combinado, miren. Solamente cevichito, tallarín y huancaína. Y mira, esta huancaína con el... La huancaína con el tallarincito, amigos. Ay, no, Dios mío. Tienen que venir, amigos. Tienen que venir y ustedes mismos me dan su feedback, pues, ¿no? Bueno, siempre es bueno dar sus sugerencias, ¿no? Pero ahí con críticas constructivas, sobre todo. Y por último, y el no menos importante es, Miki, el engreído. Entonces, el de acá no sería siete colores. ¿Cuántos colores hay? Ahí creo que son cinco colores, ¿no? Cinco, ¿no? O seis colores. Pero primero, Pancho, le doy acá la... Quiero algo fresco, algo marino. Y hoy día, curiosamente, está calentando un poquito el sol. Por cierto, amigos, este video sale el domingo, pero tenemos un videazo en el norte. El día jueves vamos a visitar al tío Descocado, al tío Lenguado, que ha abierto su restaurante. Y el próximo domingo es más que una recomendación, es un reto para nosotros. Porque en un fin de semana vamos a visitar Piura, Chiclayo, Trujillo y Chipote y Lima. Recomendándole los mejores cevichitos de todo el norte. Así que, estén pendientes de todo el Perú. Porque los mejores cevichitos están en el norte. Sí, pero cada región también tiene su ceviche. Tiene lo suyo. A ver, Pancho, acá. Pero voy a echarle un poquito de... Chicharroncito, puede ser. Vamos acá. Sumo vidita. Y para dentro. ¿Cuánto está lo de acá, Pancho? Ese está a 14 lucitas, amigos. ¡Qué rico! Toque preciso de limón, no tiene muy picante. Pero igual, yo creo que... Si es que vengo al Guarique de la Patada, iría por mi papa rellena con ceviche y el combinado que voy a probar hoy. Pero ya se regresa a la próxima y preen su... Hola. Vale, Pancho. ¿Por qué hay mucha chica en la selva? ¿Porque se acerca a la fiesta de San Juan? Uy, de verdad, ¿no? Yo pensé que de repente iba a encontrar a Takacho, a Cecina. ¿Puede que lo incluyes en carta o no crees? No, Miki, ya no voy a... Sí, lo que pasa es que la comida en la selva es muy complicada para hacer. La preparación es muy... No voy a poder cambiar, ¿eh? Ahora es una chacalón. Aquí se escucha de todo. Por eso tenemos nuestro mural ahí. Sí, nada. Selva, sierra y costa. Costa, sierra y selva. Tienes un play-dip bien pendiente, Pancho. Muchas. Ahora pasamos... ¿Tú le dices la vedette, no? ¿La engreída? El engreído, la casada. Ah, listo. El engreído. ¿Por qué es un vedette? A mí de este plato lo que yo más destaco, no solo acá, sino en general cuando pruebo, es la champañita. A ver, muéstrate, Miki, muéstrate, muéstrate. Tiene buen color. No es tan pálido como que de pronto hemos probado en otros lugares. No, pero es que la champañita sí o sí tiene que ser bien aderezado, Miki. Ese es el tema. O sea, en realidad este plato es bien esto. Se puede decir pesado. Bien fuerte, ¿no? Es por ello de que a veces la gente dice, oye, como que el aderezo de la champañita con el ceviche y la... La huancaina. La huancaina, eso cuando te zapate un poco. Pero bueno, ya nuestro estómago y nuestra hígado... Pero igual, diles, amigos, amigos, pues, si gustas, el cevichito lo pueden pedir aparte con su huancaina también. Te lo vamos para dentro, Pancho. Ah, qué rico. Pareciera que estuviera así bien aderezado, pero a mí, yo lo siento como que un sabor súper casero. Algo así como cocina mi mamá. Ya como que no le meten tanto aderezo. Yo acá pensé que estaba, le iba a sentir el sabor más potente. Sí. Pero tiene un sabor así súper casero como en familia, ¿no? Como para que no te zapatees, Liga. Miki, ya te cuento una experiencia. O sea, yo cuando vengo con resaca, cuando soy con resaca, me gusta comer solamente champañita con tallarín. ¡Ala! No, mira. ¿Sabes lo que...? Mira. Ya, pero... Uy, a su madre. Qué bravo, Miki. Qué bravo. Ese, Miki. Está muy bueno. ¿Con cucharas y tenedor todavía, Miki? Sorry, sorry, sí. ¿Está bien, pues? A ver. Ya cuenta, ¿cuál ha sido tu favorito? Por sí, cuando salió el combinado, yo siempre iba por el combinado. Pero después de que ya salió en carta la papa rellena con ceviche, yo siempre cuando vengo, igual que mi papá, mi mamá, siempre vienen de frente por la papa rellena con ceviche. ¿Y la causa? La causa sí, pero si es que yo viniera, no es que no voy a venir por todos los platos, ¿no? No, no. Pero siempre vengo y siempre pido acá. Como que uno ya tiene a su favorito. Claro, es cuando tú te compras tus zapatillas, tienes cinco zapatillas, pero la agarra de chacota, está solo uno, y igual, yo vengo y me como mi papa rellena con ceviche. El combinado también está bueno. ¿Está bien el arroz con pollo, Pachín? Está rica el arroz con pollo. Lo que debe estar un poquito frío porque ya... Ya, amor, estamos tres horas grabando, creo, amigos. Pero bueno, será motivo que le prometo siempre que voy a venir a probar otros platos más. Pero la verdad que está muy bueno, ¿eh? Está bien con tu té. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nosotros hemos quedado buchizapas para los que no sabían que teníamos este emprendimiento. Pues, amigos, los esperamos. Y para los que ya han venido, muchísimas gracias, en serio, por el apoyo. Y también por dejarnos sus recomendaciones, sus feedbacks. Así es, amigos. También de paso por ahí, sé que se les antoja un postrecito. No se olviden de visitarnos en Ice Cream, su sede, San Miguel y Surquillo. Aquí les estamos dejando la dirección. Vamos a hacer un videíto también porque tenemos buenos productos. Nos ponemos, hemos trabajado bastante también para eso. Así es, amigos. Y también tenemos buenas ofertas. Así que ya se viene ya pronto, pronto el videíto. Muchas gracias, amigos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y sobre todo, Miki, de suscribirse al canal. ¡Mucho hablar! ¡Hasta el próximo! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!